Hola, ¿qué tal? Este es un avance de algunas de las noticias que le estamos preparando para presentárselas a detalle a partir de las nueve de la noche aquí en UTV Noticias. Tras enfrentamientos es liberada la planta de Pemex en Rosarito, comienza reabastecimiento, pero tardaría una semana en normalizarse la situación. Toman por tercer día consecutivo las instalaciones del Chaparral y provocan cierre internacional. Seis garitas han sido afectadas. Amenazan transportistas de varios municipios con paro en el servicio en Tijuana este mismo martes si no suben las tarifas al usuario. Confirman infiltración en manifestaciones de Pemex Rosarito. Los responsabilizan por violencia. 145 personas detenidas ya fueron liberadas. Cumple cinco días el bloqueo en la planta de Pemex Mexicali. Se quedan sin gasolina en la capital del estado. 27 lesionados por choque de camión de personal de Maquil en el boulevard Terán Terán. Además, dos atropellados en la mesa. Uno murió. Con esto y más lo esperamos a partir de las nueve de la noche aquí en UTV Noticias. Yo soy David Mejía. Que tenga una excelente noche. Muchísimas gracias y hasta la próxima.